En un espectacular evento, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la presentación oficial del programa general de la Feria Nacional de San Marcos 2023 e invitó a todas las personas de Aguascalientes del país y del mundo entero a vivir la fiesta más grande de Latinoamérica del 15 de abril al 7 de mayo. Dijo que serán más de 1.700 eventos artísticos, culturales y deportivos de gran nivel, los que se llevarán a cabo durante la verbena abrileña, de los cuales más del 80% serán gratuitos. Ya se escucha el alegre canto, anunciando el ferial de Aguascalientes, que vende nubes de colores, cielos morados, rosas, alboradas, crepúsculos dorados y el amarillo lucero. Y díganme si nuestra feria no es el gigante de México, lo es, porque aquí se alegran los corazones con la música, el cielo se mira más claro y el sol brilla más. El gigante se viste con los deshilados tejidos por las manos de nuestras mujeres y los trajes típicos que retratan el esplendor del Jardín de San Marcos, la bravura de los toros y el canto de los gallos. Que viva siempre Aguascalientes, que viva siempre esta Feria Internacional de San Marcos. Garantizamos una feria segura con la estrategia Blindaje Aguascalientes y la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Estamos listos para vivir la mejor feria, la más bonita, la más importante y que viva Aguascalientes. Por su parte, el presidente del patronato de la feria, José Ángel González Serna, subrayó que además de ser la feria más segura, limpia y de mayor prestigio en el país, esta fiesta tiene gran elevancia para la economía de Aguascalientes, ya que es un importante detonante de la actividad turística y comercial. Dijo que tan solo el año pasado se generó una derrama económica de 8 mil millones de pesos. La actividad de la feria comenzará con los eventos de tradición a partir del sábado primero de abril con el bando solemne en el Jardín de San Marcos, el evento más tradicional y más antiguo que tiene nuestra feria. Y del 9 al 14 de abril estaremos reunidos en el mismo lugar cantando las tradicionales mañanitas al santo patrono del templo. El 15 de abril se celebrará la coronación de Yoselín I como reina número 98 de nuestra magna feria, así como de sus princesas Jimena y Carolina, para posteriormente continuar con un gran concierto con el que se dará inicio formalmente a la verbena abrileña y con él mismo la serie de presentaciones que serán parte del foro de las estrellas. En la víspera del Día de San Marcos celebraremos la tradicional Misa de Gallo. Y el 25 de abril a las 10 de la mañana por la calle Madero, la gente podrá disfrutar del tradicional desfile de primavera que este año lleva como título La Gigante de México. Entre el elenco artístico se contará con la presentación de varios artistas internacionales como Rod Stewart, Maluma, Black Eyed Peas, Manuel Turizo, Ricky Martin, Visarap, Belinda, Maldita Vecindad, Los Tigres del Norte, entre otros. Con imágenes de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.